¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video acerca de noticias anime 2012. Pues vamos a comenzar con las noticias del día de hoy. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca sobre el anime de las quintillizas. Las chicas se visten idols para una colaboración. En el sitio oficial para la cadena de tines de convivencia, Family Mart, se anunció una colaboración con la franquicia del anime quintillizos, con el objetivo de celebrar el próximo estreno de la adaptación cinematográfica. La colaboración incluye una variedad de productos que estarán disponibles como beneficio de adquisición y que están basados en una ilustración en donde las hermanas se visten como ídoles. Y ahora cambiemos de noticias, vamos a hablar acerca sobre el anime de Kaguya-sama. Las chicas se visten lindas con pillamadas para una próxima lotería. En el sitio oficial por la compañía de Fuki Pukaiaja, se anunció la colaboración de la franquicia del anime Kaguya-sama de Obiswar en la realización de una lotería de productos para el mes de junio del año 2022 en Japón. El comunicado de prensa reveló una ilustración que muestra a las chicas Kaguya, Chinimiya, Chica, Fokiwara y Miko Ino vistiendo ropa de dormir. Pero los detalles serán revelados próximamente.